También lo pueden hacer, ojalá tienen preparado a su hogar, a estar lejos, ¿verdad? Me imagino yo, ojalá un pequeño altar, no tienen toda esta producción como nosotros, te ayuda mucho a rezar, pero con una vela, con una cruz, con tu Biblia, preparar el ambiente también desde la casa, ¿verdad? Lo que están así, le hablo a pedido, para que sea muy provechoso este viernes sano. Bueno, vamos a leer en el capítulo primero de esta segunda carta a los Corintios, desde el versículo 3 al 7. Segunda Corintios, capítulo 1, insisto, versículo 3 al 7. Y nos unimos en esta alabanza común, que como Iglesia, que ha sido regalada por el consuelo de Dios, elevamos a Jesús y a María en esta mañana. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos, para que gracias a su consuelo que recibimos de Dios, podamos también nosotros confortar a todos los que sufren. Porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Si tenemos que sufrir, es para que ustedes reciban consuelo y salvación. Si somos consolados, es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Y lo que esperamos para ustedes tiene un firme fundamento, pues sabemos que si comparten nuestros sufrimientos, compartirán también nuestro consuelo. Los que tenemos la Biblia, hermano, aquí en el templo, los que la tienen en sus casas, vamos a dejar un poquito de silencio para rumiar esta palabra, ¿no? en el caso 4 del versículo nos repite por lo menos 7 veces la palabra fundamental de este día bienvenido santo. Consuelo, consolado, consolados, que resuelven nuestro interior y que nos unamos a Jesús en esta bendición, en esta alabanza agradecida, porque reconocemos que esta palabra fue profética en su tiempo, pero cada uno de los que está hoy aquí podría confirmarlo en su vida, ¿no? Es evidente que mientras leemos este texto tan bello de San Pablo se nos viene al corazón y a la memoria, se nos entibia el alma por las veces que cada uno también de alguna u otra manera, a lo mejor no ocupaba esa palabra, ha sido consolado, consolado. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo. Él es el que nos conforta en todos nuestros sufrimientos para que gracias al consuelo que recibimos de Dios podamos también nosotros confortar a los que sufren. Solo gracias al consuelo que recibimos de Dios podemos también nosotros confortar a los que sufren. por lo tanto, si alguno de lo que está aquí todavía le cuesta recibir el consuelo de Dios porque significa admitir debilidades y eso le pedía ayuda de verse frágil, tal vez que a más de alguno le resulte difícil. Pero quien no se abre a recibir el consuelo de Dios no podrá entregarlo a otras personas. Preguntémonos entonces ¿qué resistencia tengo yo? ¿qué frenos pongo yo? ¿por qué me formar de una manera o por qué yo me estructuro de otra y no me permito abrirme al consuelo? Y no solo el de Dios cuando los que están cerca de nosotros, la familia, los que nos conocen más, los amigos, los más cercanos nos notan tristes, nos renojerosos y sabes lo que te haya preguntado como un mamólo, te presiene en la cara esa mirada vidriosa y esos ojos rojos tienen que ver con la pena, con las lágrimas que han caído. Entonces, si cuando inclusive tu prójimo te quiere consolar, se acerca a ti, quiere abrazarte y te pregunta ¿qué te pasa? Estoy aquí, cuenta conmigo y tú le dices no gracias, estoy bien, no, si tengo una bomba bolota, no tengo nada más, dormí mal y por eso te englojeras, tú te estás frenando, bendito sea Dios, Dios de todo consuelo, ¿de quién recibimos el consuelo? para luego entregarlo a los demás. Preguntémonos entonces hoy día ¿qué resistencias pongo yo para abrirme a la consolación? ¿por qué me cuesta dejarme consolarme? ¿por qué siempre estoy como en el boxeo en esta posición que se llama en guardia? porque me da miedo que me peguen un nocat, ¿cierto? y tal vez porque ya me han pegado unos y las heridas de tierra hacen que uno esté a la defensiva. ¿Acaso Dios te va a golpear? ¿Acaso por la venga de María te va a herir? Bendito sea Dios. el versículo 3 lo hacemos nuestro. Bendito sea Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo y Dios de todo consuelo. No le tengamos miedo, no nos resistamos, que en este día bajemos la guardia, nos hagamos desesperados porque siempre lo somos pero a veces no se nota mucho porque el maquillaje, porque el escudo protector nos blinda de las demás a veces. Y hasta de Dios. Qué triste decir. Por tus desoluciones humanas te cierras a Dios y también digámoslo en este bien santo por desoluciones humanas que han venido de hombres como yo y de la Iglesia te has desolucionado de la obra de Dios y echamos a todo el mundo en el mismo saco. Me refiero a los graves pecados cometidos por cléicos y otros miembros de la Iglesia durante todos estos años. Ahora sí, nada es excusa para no hacer nuestra esta la obra. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de todo consuelo porque de Él recibimos la consolación si la aceptamos, si nos dejamos regalear, si dejamos que Él cure nuestras heridas, si nos dejamos confortar como lo hace María con su Hijo y aciente después de ser bajado y ha muerto de la cruz. Vamos a pedir al Señor que nosotros trabajando en esta actitud fundamental de dejarnos consolar no podamos abrir después a consolar a otros. Y es una palabra que yo sé que va a susto pero la leímos pero seguramente la leímos rápido porque nosotros nos cuesta mucho y si nos cuesta la palabra nos cuesta más practicarla porque la palabra es muy clara al decir que hay una relación muy estrecha entre el consuelo y el sufrimiento. ¿Se fijaron? Vamos a leer de nuevo todo el texto pero pongan ojo entre la relación consuelo y sufrimiento. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre misericordioso y Dios de todo consuelo Él es quien nos conforma en todos nuestros sufrimientos para que gracias al consuelo que recibimos de Dios podamos nosotros confortar a todos los que sufren sufrimientos sufren porque si es cierto que abundan en nosotros los padecimientos si quieren los sufrimientos de Cristo no es menos cierto que Cristo nos llena de consuelo. Si tenemos que sufrir es para que ustedes reciban consuelo. Si somos consulados es para que también ustedes reciban consuelo y soporten los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Lo que esperamos para ustedes tiene un firme fundamento pues sabemos que si soportan nuestros sufrimientos compartirán también nuestro consuelo. queda en evidencia y no porque lo diga San Pablo yo creo que cada uno podría escribir desde su vida esta relación de apertura a la consolación pero necesariamente no se puede sea o sea sea Gracias.